Todo el mundo Moviendo, moviendo, moviendo Moviendo, moviendo, a ver ¿Cómo dices? Él está por mí Digo, eso que tú tienes dos Él está por mí Digo, eso que tú tienes dos Él está por mí Ella se hace la bruta para no pisar Hacer conmigo, que tienes Hacer conmigo, hacerme conmigo Te colorelo y la pata que te mata Ella muera, no tengo por mí, es que matas Me siento por ti, es como una paloma Y quita bien, siempre estoy en sube Mi al lado mío, yo de aquí no me voy Y este domínico no va a poder quitarme lo duro Yo soy loca, no me pide Soy loca, no me pide Soy loca, no me pide Loca, loca, loca Soy loca, no me pide Loca, loca, loca Él está por mí Él está por mí Y por ti, por la roja Soy que tú tienes dos Y yo no te quise Él está por mí Y por mí, por la roja Soy que tú tienes dos Y yo no te quise Y yo no te quise Soy loca comitirre, ¿cómo se canta aquí? ¡Vamos a los dos, jugo a todos! Yo soy loca comitirre, soy loca comitirre, soy loca comitirre, soy loca comitirre. ¡Dios mío, esos palmas que suenen bien fuertes! Soy loca comitirre, soy loca comitirre, soy loca comitirre, soy loca comitirre. Soy loca comitirre, soy loca comitirre, soy loca comitirre, soy loca comitirre. Soy loca comitirre, soy loca comitirre, soy loca comitirre, soy loca comitirre. ¡Gracias!